Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de compra de revistas y de libros, lo subo ahora porque una de las revistas es de este mes de marzo, por eso lo subo y los libros, bueno, son los libros que yo siempre me compro, ya sabéis, uno o dos al mes y toca. La revista sexta es la de más allá, como podéis ver aquí es la número 313 del año 26, su precio es 4,50 de edición mensual y en portada nos trae los doctores del mal, la génesis del holocausto nazi y bueno, varios titulares más que podéis ver ahí, Amelie Templi, Medios Prodigiosos, Amaro Pargo, Goblet y Tepe y Avioneta Fantasma, son los titulares de este mes y bueno, dos libros que he comprado y es que me hacía falta para acabar la colección, son estos dos de Blue Exorcist, de manga, veis ahí que es un de Cazuecato, este es el número 11, podéis ver ahí el dibujo, es de la editorial Norma Editorial y me costó pues 7,50 euros y luego el número 12 de Blue Exorcist es con esta portada, que es el último, también de Norma Editorial y también pues por 7,50 euros. Bueno, siento que este vídeo sea cortito pero os lo tenía que subir para enseñaros sobre todo lo de la revista, para que no acabe el mes y si la queréis comprar porque os interese, no os quedéis sin ella y como siempre pues que espero que os haya gustado el vídeo, le deis a me gusta, os suscribís a mi canal y lo compartís en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.